Tres ambulancias, incluyendo una de doble tracción para ser utilizada en la playa, fueron presentadas este viernes por el Intendente Arturo Rojas y su equipo de salud, junto a Gastón Vargas, director de la Zona Sanitaria Octava. La Secretaria de Salud, Ruth Calle, aseguró que luego de haber crecido el número de casos de coronavirus en el distrito, en las semanas 46 y 47, comenzó una etapa de descenso. Destacó la funcionaria que Necochea es, en la región, el municipio con la tasa de mortalidad más baja, siendo el promedio de edad de los fallecidos de 76 años. Hoy el distrito de Necochea está en una situación de bajo riesgo. Creo que esta foto que sacamos recién de las ambulancias, la ambulancia 4x4, que también fue una promesa de campaña. En la campaña nosotros dijimos que íbamos a tener una ambulancia 4x4, y ahí te veo también, la coordinadora del SAME, la doctora Paola Juan, con ella hemos, y con el doctor Canale también, el director de provincia de emergencias, trabajamos mucho para que esto sea posible. Es la ambulancia que necesitamos porque la extensión que tiene Necochea de playas requiere que tengamos una ambulancia 4x4. Es histórico, esto en Necochea nunca había sucedido. Y tener el refuerzo de las otras dos ambulancias que también van a estar en la ciudad, y que refuerce todo nuestro sistema prehospitalario, no solo con los móviles, sino con médico, enfermero y chofer que han venido y que son contratados de provincia, y que es gente que no es equipo de salud nuestro, eso también alivia y refuerza el sistema sanitario. La funcionaria brindó un detallado informe acerca de la situación epidemiológica del distrito, apoyándose en gráficos proyectados en una pantalla. Preciso que se instalarán tres postas sanitarias en la costa, una en el ex balneario Polo Ranch, otra en la plaza 3 de agosto de Quequén, y la restante en Costa Bonita, en tanto que en el sector del parador Caramagüe estará apostada la ambulancia 4x4. Habrá 10 promotores de salud que caminarán por la playa haciendo entrega de barbijos, alcohol en gel y otros elementos sanitarios. Acotó luego que el laboratorio a montarse en el hospital modular estará a cargo del doctor Matías Rizo. Allí se podrán hacer testeos por COVID-19, teniéndose los resultados en dos horas aproximadamente. Se pondrá énfasis en la detección precoz y también en el aislamiento de contactos estrechos, afirmó la funcionaria, poniendo de relieve que Necochea contará con uno de los cinco hospitales modulares que se instalarán en la provincia. Calle reveló también que ya se ha hecho una planificación para la aplicación de vacunas contra el coronavirus en el distrito, precisando que se hará en establecimientos educacionales. Cada 10 minutos se vacunará un paciente. Se comenzará con el personal de salud, siguiéndose con personas mayores de 65 años y con aquellas que tengan factor de riesgo.